Bienvenidos al programa Lo que esconden las partituras. Les invito hoy a trazar los paralelos y observar los enigmas entre una catedral gótica y la obra La Voz del Ave para ensamble de percusión, solistas, vientos, piano y arpa del compositor costarricense Eddie Mori. Hoy conversaremos sobre la construcción de la forma musical que toma como el principio la posición acústica de los instrumentos de percusión que se distribuyen en cinco rincones de la sala. Tres instrumentos en el escenario y los restantes dos en la sala, en las últimas filas de la sala o en los balcones. Las técnicas musicales del último segmento de la obra La Voz del Ave se originan a partir del contrapunto, sus formas imitativas que se desarrollan en el cano, en las voces de instrumentos de vientos. Estos eventos sonoros se asocian con las piezas musicales compuestas en la época medieval y millonería con las técnicas musicales de la Escuela de Notre Dame de París. Pero las correlaciones entre las estructuras arquitectónicas y musicales no terminan aquí, sino las sensaciones experimentadas al escuchar esta obra en una sala de conciertos. Los mágicos timbres de los xilófonos, glockenspiel, campanas tubulares y crótagos, junto con el glisando del arpa, se conjugan con las melodías cortas de metales. Enigmático coro de voces instrumentales empiezan a presentarse en un ascenso de sonidos que van creciendo, construyendo en el aire un arco que nos vincula auditivamente y visualmente al arco de una catedral y en algún lugar del mundo. Enigmático coro de voces instrumentales empiezan a presentarse en un ascenso de la iglesia de la Iglesia de Jesucristo 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 de los